hola hoy quiero platicarte acerca de un dispositivo que puede ayudarte con un pequeño pero gran inconveniente de tus periféricos que tienes en tu centro de datos si así es di adiós al sobrecalentamiento de switches con una solución sencilla pero con diseño vertib este elemento de gestión térmica lo llamamos vertib switch air para montaje en rack de 19 pulgadas pero dónde nace el porqué de este producto pensemos en un switch que vas a instalar o que ya tienes en operación y te pregunto dónde lo vas a ubicar o dónde lo tienes ubicado en el gabinete en el rack frontal o en el rack posterior es un elemento que te permite la comunicación entre servidores equipos de infraestructura etcétera y este elemento no puede apagarse bajo condiciones anormales de operación como un sobrecalentamiento y esto te genere pérdidas económicas en tu empresa negocio cierto entonces ya decidiste dónde ubicarlo generalmente se colocan en el rack posterior porque su diseño permite que tome el aire fresco de la parte posterior y expulse el aire caliente por la parte frontal o puede tomar el aire fresco de los dos lados y expulsar el aire caliente por la parte frontal lo cierto es estos equipos tienen un rango de temperatura de operación pero si lo colocas en la parte posterior de dónde va a tomar aire fresco ya que absorberá el aire caliente de los servidores y el calor propio del equipo y hará que este cúmulo de calor produzca que el switch se sobrecaliente se apague o disminuye su vida útil si tomamos esto en cuenta cómo podemos mantener una temperatura adecuada del switch si lo colocamos en un área de aire caliente podemos hacer esto empíricamente de varias formas quita la tapa aparente del frente del rack para que entre aire fresco cuidado podemos generar bypass de aire caliente hacia el área de aire fresco que podría generar pérdida de eficiencia en tus aires acondicionados y por tanto en tu bolsillo otra opción coloca ventiladores en el techo del gabinete para llevar el aire fresco hacia el switch mayor consumo de energía qué te parece si utilizamos un elemento diseñado para llevar el aire fresco hacia el switch que está ubicado en el rack posterior de manera sencilla y que te va a permitir mantener un manejo térmico adecuado sin perder eficiencia este elemento diseñado por vertib es switch air